La plantación La Roca, ubicada en el municipio de Puebla, se localiza al noreste de la entidad, cerca de la zona limítrofe con el estado de Veracruz. Al ser una región húmeda y con frío por la temporada, genera un ambiente natural inigualable. Esta plantación tiene dos hectáreas dedicadas al pinabete, es decir, el árbol navideño, una especie arbórea de las preferidas por la gente y que tiene más demanda a nivel nacional. Es un árbol que, primero, la gente, las personas que lo adornan, las señoras, los niños que participan en esto, pueden colocar, nos dicen ellos, las aseveras más fácilmente. También hay una característica, fíjese que no le he comentado, que tiene un poco más de durabilidad natural en anaquel, es decir, en su casa le va a durar un poco más tiempo verde. Otra característica es que sus ramas son muy flexibles, no se rasgan. Los árboles navideños naturales requieren cuidados como riego y monitoreo diario para evitar que sus conductos de agua se tapen con resina. Por su parte, Jesús Vázquez Méndez mencionó que la poda del árbol es indispensable para que mantenga su forma atractiva. Le forma. Entre más podas tiene el árbol, va llenando más el árbol de follaje, porque si no se le dan podas, va a crecer como cualquier árbol maderable, natural, con las ramas bien dispersas y no va a tener forma de árbol de Navidad. Para el presente año, la producción de árboles de Navidad en la plantación será de 95.000 árboles, de la cual consideran que una tercera parte se va a vender en la capital poblana. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.